Rápido al nivel 49 Para poder divertirnos con este lindo remate Vamos a verlo en cámara lenta Hola chicos, por fin arrancamos la temporada 4 Vamos a reaccionar al pase de batalla Tenemos acá un evento que se llama Mercenarios de la Fortuna Tenemos un par de cositas para hacer para que nos den este camioncito Que bueno, vamos a tratar de hacerlo Es un proyecto ultra de camión Vamos al pase Tenemos el pase de 1000CP que nos va a dar este operador Aspecto para Butcher Después otro aspecto para Daniel Y un par más de boludeces con este fusil de asalto Foxtrot Está bueno, naranjita con algunos brillitos Está bueno Y si compramos el pase de 2400CP nos va a dar este operador Que es el que todo el mundo estaba mirando Está lindo, está lindo, está lindo Está bueno Y nos va a dar hasta el nivel 20 del pase de batalla O sea que ya nos va a habilitar hasta acá Donde está este muchachito Lucas Con su skin vamos a ver puesto por puesto Vamos a obviar lo que son los consumibles y demás cositas Para ir más rápido Tenemos tarjeta de visita nivel 1 Nivel 2 cualcomanía Nivel 3 un consumible Amuleto Tenemos fusil Juliet Este fusil está bastante lindo Está bueno, está bueno Vamos a puntuar cuando terminemos de ver punto por punto el pase de batalla Con respecto al anterior Porque el anterior estuvo bueno Este no sé Vamos a ver Tenemos esto Tarjeta de visita A ver si puedo cambiar y ver lo que hay atrás No, es exclusivo para Vanguard Vamos a verlo Tarjeta de visita en Warzone Y acá en Vanguard te dan Este MVP destacado Ok Está bueno Hubiera sido un remate Está bueno para que sea un remate No, un MVP destacado Ok, bastante copado Emblema Una skin para Polina Tiene un zorrito en la espalda Está bueno Está bueno, está bueno Pero es good Bien hecho el pelito del bicho Está bueno, eh Como no tienen los ojitos abiertos Me daría impresión Después tenemos Un emblema CP Consumibles Un amuleto Vamos a ver el amuleto como se ve Tenemos el arma nueva de nivel 15 Marco 5 Esta creo que se puede llevar en duales Vamos a verla Si podemos levelearla y llevarla Porque armas duales van como piña Tenemos calcomanía CP Pistolita Proyecto de arma corta bravo Nuclear 27 Que Está linda No se para que esa mira Pero bueno Está linda Tarjeta de visita Un aspecto para Lucas Protector solar Que todas las skins Que tengan algo blanco en la cabeza O de color rojo O amarillo Lo que sea Porque no se usan Saben por qué Porque te asomas Y te meten un tiro de 3000 metros Tienes tarjeta de visita Que bien Tiene animación Me gusta Proyecto de ametralladora ligera Foxtrot ¿Está nueva? Ah mira Creo que es nueva esta Creo que es la ametralladora nueva Que raro Te dan un proyecto Antes de que te den el arma nueva Está linda eh Very good Vamos a seguir con el pase Tenemos Double experiencia Tenemos un título de jugador Mercenario Tenemos otra skin Hubo una skin que está buena Subfusil Hotel Pintura tóxica Está buena eh Che es linda Me gustó Me gustó Bien Hasta ahora vienen las skins Tenemos retícula Double experiencia Tenemos un aspecto para Beatriz Trotamundos No es muy blanca En fin Sigamos Tenemos acá Nivel 31 UGM8 Alarma activa Si parece que Nos dan primero una skin del arma Y ahora nos dan el arma Para que la levelemos Y la desbloqueemos Obviamente Nivel 31 Linda dice Dicen que tiene Parece un rayo láser Así que habrá que probarla Después nos dan el CP Tenemos una tarjeta de visita Está buena La tarjeta de visita Un relojito Vamos a ver el relojito Está lindo el relojito ¿Qué tiene atrás? A ver Un gorrito con bigotes Tic Tenemos Fusil táctico Charlie Último recurso Que más o menos Ahí tenemos Tarjeta de visita Acá tenemos Una skin para la Whitley Que Very good Thank you Me gusta Miren esto Predictive Precisible No sé que había hecho Dice Oh ¿Qué pasó? Casi se me explota el juego ¿Qué hice? Positive Ah Ident positive Bueno Que se yo En fin Sigamos Tenemos El emblema Una skin para Solange Hasta el cuello Se llama Que bien Solange Ahí esas piernitas No sé No la usaría la skin Pero Bien Gracias 100 CP Tenemos acá un Subfusil Delta Uh está bueno Parece que está bien armado Aparte Very good Very good Me gusta Esmeralda Tenemos Tarjeta de visita Ubicar el loco Tenemos Una metallora Ligera Cortita Así bien Para usar en Vanguard No en En Warzone Pero bien Gracias Se agradece Tenemos Emblema CP Tenemos remate Que vamos a verlo ahora O sea Acá está El remate De nivel 49 Remate de operador De leyenda Vamos a ver No veo el nombre Genéric Nunchucks Nunchucks Genéricos Bueno Vamos a verlo Está bueno Es Bruce Lee Piña Patada Pum Me paro de la cabeza Con el nunchucko Bien Me gusta Está bueno Hay que llegar rapidito Al nivel 49 Para poder divertirnos Con este lindo remate Vamos a verlo En cámara lenta Buen remate Buen remate Me gusta Seguimos Tenemos a Pamabati Skin de Palabati Que está Ok De acá para arriba Que buena Skin la de Palabati Gracias por esta Skin de Palabati De acá para abajo What the fuck What the fuck Ok Aladino Thank you Pero no te usaría Después tenemos Un asalto hotel Este proyecto se llama Periférico Está buena Esta buena Tiene Bastante Lucecitas Me gusta Está buena Es un automata Es un automata Y me gusta Está bueno Me gusta el caño Está buenísimo Ok La usaremos Porque está Piola Piola Tenemos un emblema Tenemos amuleto Un patito Una cooper Bien Una cooper Ok Thank you Tenemos como 250 coopers Tenemos acá Un fusil De precisión Charly Ok Thank you Después una skin Ah una skin De weight Ok Mejor que las otras Está Es medio No Que es este chaleco amarillo No Con el casco Alemán De la segunda guerra mundial Veníamos bien Hasta que le metieron Un chaleco amarillo No me había dado cuenta Porque está Nubilado con el casco Sigamos Tenemos retícula Ok Relocito Thank you Por el relocito Este no tiene nada atrás Es medio Más truchelli Este es de la salada Para los que no conozcan Es un mercado Bastante Truchito Acá Después tenemos La tarjeta de visita Que está bastante buena Con tienda Está cagando Aparte está bueno La tarjeta de visita Después tenemos Subfusil Uh Este está buenísimo Que es un Sten Tip 100 No sé Que es un Sten Buenísimo Me gusta como brilla Very good Thank you Después tenemos Un emblema Experiencia Tenemos Calcomanía Vamos a darle a calcomanía Como se ve Very good Por fin no tienen Ese reborde blanco Que no me gusta Very good A ver esto Páramo Aspecto de Roland Bueno Del páramo se llama Está bueno No es blanco y amarillo Veníamos bien muchachos Hasta que le metieron en la cabeza Blanco y amarillo Todo lo que dije Que no tenían que ponerle Para que yo no la use Ok Sigamos Uy esto Fue una precisión Bravo Se llama Diezguielo rúnico Che que bueno que está Thank you Me gusta esta cosa Que parece una espada Acá abajo Very good Ok Te usaremos Después tenemos Un emblema Experiencia CP Tenemos acá Un amuletito Que es una pesa O Subfusil Che está bueno No sé por qué me gusta Que sea mitad rojo Mitad blanco Es sencillo Pero Good Continuemos Tarjeta de visita Boludece Calcomanía Skin para Halima Halima baby Abrigo forestal Bien El blanco No es tan blanco Es un gris Ahí que más o menos Zafa Por ahí de lejos No se ve En el verde Si se va a ver Pero por ahí Si es por acá Por la ciudad No Va bien Que se yo Puede funcionar Después tenemos Pistolita Arma corta Charly Corte de cristal Que se de yoga Del cisne Che está buena Calienda Buenos detalles En oro Es espectacular Tenemos CP Tenemos también Tarjeta de visita Vientos áridos Tenemos Puyito que es Omuleto Señor inspector Que es Callet Me gusta Está bueno Tenemos también Otro Uy Está este proyecto De asalto Alfa Diplomático Estelar No Está buenísimo Hace juego Con el otro Rifle de precisión Está buenísimo No sé Ese ganchito Que me gusta Está bueno Thank you Very good Bastante preciso Parece Buenísimo Sigamos viendo Tenemos también Calcomanía Experiencia Emblema Tenemos Esto Cuerpo Cuerpo Kilo Forja De cohetes Che bueno Uy Mirá Está genial Para ir con el chabón Ese grandote Que tiene la armadura Y con esto Buenísimo Bien Me gusta ese martillo Un aspecto para Constance Para toda temporada Che está bueno Este No Qué bueno Que está así Este está bueno Porque te recontra Recamufla Me gusta que tiene ahí El coso este alemán Con este guante Y ahí ese casco alemán También Y aparte lo que más me gusta Es que tiene Miren esto Está hecho con una pelota de fútbol Tiene todo ¿Entendés todo lo que nos gustan los barrones? Tiene todo Y a la chica también Vamos Ahí tenemos una skin para Roland Mercenario asesino Uy está buena Está bueno Nada de medio con la linche Pero Hace juego espectacular Con esto Vos vas con Roland así Y con esto Hace un Power Ranger Me gusta Perigood Tenemos relojito Relojito que también es medio truchito Porque no tiene ninguna marca atrás Tenemos emblema Tenemos un proyecto de metodología Ahora ligeras Fox Talk Imperativo Que Perigood Que creo que es la nueva ¿No? La metodología de la nueva No sé Puede que sí Puede que no No sé Tal vez me equivoqué Pero se ve bien Parece bastante precisa No sé Tenemos un amuleto Sin CP Tenemos tarjeta de visita Que más o menos Tarjeta de visita Y un aspecto para Roland Horror dorado Que Tengo que decir Que el que la hizo Es un genio Porque dijo Bueno Voy a hacer una mezcla De jugador de fútbol americano Con un caballero de soviaco Dorado Y no tengo ganas De hacer nada Así que voy a agarrar Esta skin Y la voy a pintar de dorado Que fue exactamente Lo que hizo Hizo exactamente Es igual Que hijo de puta Que ladris que son Y después Este subfusil Juliet Biomecánico Que la verdad Que es una cagada Esperaba otra cosa Esperaba que pongan Otra arma más copada Que esto Está buena así Pero Uno esperaría Que no sé Tenga un brillo O sea que cohetes del orto O algo No sé Después tenemos Un título de operador Cabecilla Y emblema Temporada 4 Piqui piqui Y tenemos también Un amuleto Señor inmortal Que se vería así Y en fin chicos Vamos a poner un puntaje De este pase de batalla Este pase de batalla Tiene un puntaje De yo le diría Si el anterior Fue bastante bueno Y le puse un puntaje De 8.50 O 9 Me parece Este le pongo un 7 Zafa Le falta Pero zafa Le voy a poner un 8 Porque viene con remate Y aparte Está buena esta skin Me gusta Tenemos también La skin esta De butcher Que está bastante buena Y la otra skin De acá Del amigo Daniel Que son medio Parecen un clan De ninjas Asesinos Pero está bien Un 8 Vamos a dejarlo Un 8 Podría ser mejor Pero bueno Ya saben que tienen acá 13 días Para completar Bueno son 14 Prácticamente Tenemos casi 14 días Para completar Este evento Que es mercenarios De la fortuna Nos van a dar Este cago Ultra Como premio Así que Bueno chicos Si a Dios les gustó Espero que dejen su like Y nos vemos En el próximo video Os deseo fortuna En las guerras venideras ¡Suscríbete al canal!